Seis presuntos integrantes de la banda delincuencial Los Higuanos que fueron capturados en el municipio de la Jaua de Ibirico Cesar fueron privados de la libertad. Se trata de Fabián Andrés García Tomás, Elmer Galván Tellez, Edinson Vega Arevalo y José Cadena Ruiz. Asimismo, Kenes del Carmen Cuadrado Ramos y Giancarlo Montesino con detención domiciliaria. Tras avalar los argumentos de la Fiscalía, un juez de control de garantías de la Jaua de Ibirico Cesar impuso medidas restrictivas de la libertad contra seis presuntos integrantes de la banda de Los Higuanos quienes al parecer se dedicaban al microtráfico en la localidad. El organismo investigador imputó a los implicados como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, accesorios o municiones. Se trata de Fabián Andrés García Tomás, Elmer Galván Tellez, Edinson Vega Arevalo y José Engelberg Cadena Ruiz, quienes fueron privados de la libertad en centro carcelario, y Kenes del Carmen Cuadrado Ramos y a Giancarlo Montesinos Pineda con detención domiciliaria. Labores de investigación evidenciaron cómo los implicados al parecer comercializaban sustancias estupefacientes al menudeo en espacios abiertos. Los procedimientos de captura estuvieron a cargo de agentes de la Sijín, de la Policía Nacional y del Ejército, bajo la coordinación de la Fiscalía. Durante el operativo fue decomisado un arma de fuego, marihuana y base de coca. Labores de investigación lideradas por un fiscal delegado de la Dirección Seccional Cesar, en coordinación con miembros de la Policía y el Ejército Nacional, permitió la desarticulación de una banda criminal denominada Los Higuanos, quienes se venían dedicando al tráfico de estupefacientes en la modalidad de narcomenudeo en el municipio de Las Aguas de Ibirico, en el departamento del Cesar. Las labores de investigación que partieron de una fuente humana permitieron establecer que seis personas se dedicaban a la venta de alucinógenos en la modalidad de narcomenudeo. Se dispusieron diligencias de allanamiento en las cuales se logró la captura de estas seis personas, a la vez que se incautaron sustancias alucinógenas y armas de fuego que utilizaban para la actividad criminal. Estas seis personas fueron luego presentadas por el fiscal delegado ante un juez de control de garantías, ante quien se les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. La contundencia del material probatorio recaudado permitió a la vez que este juez de control de garantías le impusiera a estas seis personas la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario. Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar. Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín. Donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.